¡Taleguilla, taleguilla, taleguilla! Hay que ver lo graciosos que son los americanos estos. Serán americanos todos los que tú quieres, pero tienen más mala hechura. Vamos, yo no los doy punteros. ¿Punteros? A mí se me ha quedado la cara como cuando supe el nombre del pregonero. ¿Estás hablando, tío? Ah. ¡Buena, voy! ¡Mira que están! ¡El teléfono! ¡Pré! 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 Comisaría de los polivalentes, la tienda de Andalegui, ¿tú qué desea, hombre? ¡Pámonos, Andalegui, tengo un problema aquí en el carro! No, esto se ha equivocado usted. Usted llama a Mareteza Campos y ya lo hagan concierto, ¿eh? ¡No, aquí no hay! ¡Porque se ha equivocado! ¿Quiere tomar el teléfono mi casa, chiquillo? ¡Sí! 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 ¡Sí, dígame! ¡Sí! ¡Le habla el comisario! ¡Mira, tengo un problema aquí en el carro, ¿sí? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Que le toca con la casa de un volviendo? ¡No! ¡Los chiquillos se tienen que llamar a los bomberos! ¡Pero mira que todo esto quema, ¿eh? ¡Pues opa! ¿Es que llora para saber como que voy yo o como que ya vienen ustedes? ¿Pero cómo va a venir usted? ¿Usted se cree que pueda hacer lo que le dé la gana? ¡Ah, que si quiere que yo, es que yo vivo para que la gana! ¡Pero hombre, por favor, hombre! ¡Yo le mando a los bomberos! ¡Venga, venga, gracias! ¡Es que se me quema todo esto! ¡Vale, venga! ¡Adiós! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá, lo bien que nos queda a nosotros el uniforme, eh! ¿Qué dice que a mí no quiero un uniforme? ¡Si me da un susto y me da un guarrazo! ¿Y por qué? ¡Porque mi victoria de espejo y levantaste a los brazos! ¡Eso va a pasar a mí, papá! ¿Y tú qué haces fumando? ¡Papá, fumar un cigarrito, papá! ¡A ver si te van a multar! ¿A qué no van a multar si somos policías? ¡Eh! ¡Satín y mi hijita! ¡Las leyes en España están pa' cumplirlas! ¡300 euros de burtas! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ay, pero si te viene y me lo ha encendido, payo! ¡Pero tiene un cigarro y un mesero! ¡La intención es lo que cuenta! ¡300 euros! ¡Ah, 300! ¡A ver dónde vamos a sacar dinero! ¡Déjame, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Cállalo! ¡Eh! ¿Pero tú qué te estás cazondeando de mí los 300 euros? ¡Vamos a ver, comisario! ¡Me he sacado la cartera! ¡Aún tengo el dedito mojado! ¡La intención es lo que cuenta! ¡Sí! ¡No! 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 Mira esto lo vamos de aquí porque es que me estáis volviendo loco y os tendré que contar después de la misión. ¿Eso por qué? ¡Porque hay que cantar los cumples! ¡Vamos! Y la verdad que estoy disfrutando mucho con ellos Bueno, pues aquí está, cuarteto Tercer premio, perdón En los dos últimos años Con los tuyos No ve a mi suegra No ve a mi suegra Que pesa la tía Que está yo llegando Y hará lavado por venir a mi casa Y ponerse a hacer la repostería Paquito prueba esto Así se pega todo santo día Que tanto come postre Lo ve a tu de pechar rentía Y como a ella le de por algo Se gasta todo el sueldo en harina Que en modo está las paredes En papel amasado jardina Un día ya hemos quedado Y le guardé toda la harina Que potita gracia le hizo No encontró la harina Comer lo que se pensó Que me había mangado 300 kilos de cocaína Como lo polivalente Y lo que hago en mi trabajo Es detener Y detener Y detener A veces hasta con fuerza Y lo que hace Rajoy en su trabajo Es detener Detener Muy poca vergüenza Muy poca vergüenza ¡Papapisha mía! ¡Papapisha mía! ¡Deja la María! Que tenía en mi casa Todo el Belén revolucionado Por culpa de toda tu pamplina Y de la muela y el güey Porque tú dijiste Eso no vale Amoco una protectora Y en huelga tengo los animales Y a colmo también decía De que los reyes eran andaluces Que tenía los pacocitos Vestidos con un traje de luces El rey negro se da derrota Si no, no entiendo yo ese cruce Que es bella de tontería Que ni él mismo se las traga Al final dirá que los ríos En aquellos tiempos Tampoco eran de papel de plata Somos los polivalientes Y lo que hago en mi trabajo Es detener Y detener Y detener A veces hasta con fuerza Y lo que hace Rajoy en su trabajo Es detener Detener Muy poca vergüenza Poca vergüenza Poca vergüenza En launta ¡Vamos!